¡Buenos días! Allí ha asistido a la misa del Cardinal Osoro junto al alcalde de Madrid y también junto al delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Antes de entrar en la mudena, la presidenta ha pedido que Sánchez comparezca en el Senado y acompañar a las familias en el dolor, en un momento tan difícil y en unas circunstancias tan traumáticas en las que muchas personas ni siquiera se han podido despedir de sus seres queridos con normalidad y por eso estamos hoy aquí en este acto solemne para acompañarles. Gracias por ver el video.